¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¿Ahora sí o no? A ver, yo soy Lievo, el portero. ¿Te acuerdas? Si jugamos la hostia, si tú eres la madre del Tony, ¿no? La tía. Bueno, pero muy parecido, ¿no? No sé. Qué talento es el Tony. Bien, ¿no? Ahí con sus movidas. La empresa, bien. Bueno, yo qué sé. Tampoco tengo que contarte ahora... No tener que, tener que, no tienes que hacer nada, pero no sé. Que yo qué sé, estamos aquí, no soy ningún baboso, no soy ningún fichas. Esto es que no me habiste bien. Pues no. ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué? ¿Cómo me ves? Pues... más o menos. Joder, tío. Es muy dura y no es justo. Porque yo a ti te veo de puta madre. Y así no, no puede ser. Es que no puede ser. De verdad, tengo que irme, ¿vale? ¿Ahora? ¿Justo ahora? Que no es justo ahora. Es que yo ya me estaba yendo. Ya, pero no sé. Es que esto es el destino, evidentemente, y mínimo tenemos que tomar una antes de que te vayas, ¿no? Va. Para con la edad. No. ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Tienes alergia o algo? No sé, pensé que estaba llorando. Hostia, no sé, que pues tener alergia y no saberlo, ¿eh? Que estas cosas van así como... Que no. ¿Qué te pasa? Que me han puesto unas gotas. ¿Unas gotas? ¿Pero dices que no tienes nada? Bueno, no tengo nada patológico. ¿Patológico? Ninguna enfermedad. Pero entonces, ¿las gotas para qué? Bueno, yo qué sé. ¿Tú es que no te cansas de preguntar o qué? No, ¿para qué estamos? Venga, va. Porque no veo bien. ¿No? No como antes. ¿Antes de qué? ¿Qué te pasa? ¿Te ha pasado algo? Que puedes no contármelo, ¿eh? O sea, tus ojos son preciosos igual, de verdad. Sobre todo este, a mí personalmente, es una cosa que me chifla y me encanta. De verdad te lo digo, ¿eh? ¿Qué pasa? Es que no pasa nada. No, venga, va. Es que me hace gracia estar aquí contándole mi vida a un chiquillo. ¿Cómo que un chiquillo? El chiquillo, en tal caso, ¿eh? El chiquillo. ¿Esto qué es? ¿Negrita? ¿Qué pasa? Está buenísimo. La ley del alcohol, joder. ¿Qué necesitas? ¿Uno de esos gin tonis que parecen macedonias? Pues yo la verdad que, después de la chapa que me han metido, lo mínimo es que me invites una copa, ¿no? Bah. Si no, no lo tomamos aquí, no lo tomamos en tu casa, no te preocupes. No te rías, oye, que tú y yo, ojo, ¿eh? Ojo. No, venga, ahora en serio, mira, pillo un par de copas, nos tomamos donde quieras. La puerta de aquí, en la puerta del metro, la puerta de tu casa. ¿Qué hace? Venga, venga. Laura. ¿Laura? Que me llamo Laura. Ah, ok, Laura. ¿Tienes el número del toni? Sí. Que igual tiene un currillo para mí, yo qué sé. Que eres como mejor hace mazo, no sé, ahora que le va bien. Tú eres muy listo, ¿no? Venga, no me la líes, ¿eh? Venga, no me la líes, ¿eh? Tienes el número. Gracias. 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 Gracias.